A través de mi ventana Ok Es muy interesante que Fuera de cualquier ironía Esta película sea la primera película del 2022 Que estoy comentando en el canal Y quiero dejar en claro de que yo no estoy En contra del género romántico De hecho hay un par de películas Que son de romance que me parecen De las mejores de varias décadas Entonces yo no estoy en contra de este género Ni tampoco estoy en contra de las Personas que disfrutan del romance Y de todo este tipo de películas Entre adolescentes donde se cree algún tipo De relación amorosa Y principalmente sexual por lo que me estoy dando cuenta No estoy en contra de nada de eso Siento que las películas así Obviamente tienen un cometido Y muchas veces cumplen ese cometido El problema es cuando son como A través de mi ventana Que son películas muy Peligrosamente incoherentes Y que no deberían seguirse como ejemplo Bajo ninguna circunstancia Porque esta película no solo es mala Sino que también justifica Una serie de hechos Que son cuestionables Algunos incluso son delitos Y los justifica simplemente Como romance Y ahí me parece que estamos perdiendo Muchísimo Pero bueno No me voy a adelantar Veamos unas imágenes Y la comentamos ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes Yo me enfrenté a esta película Con una buena expectativa Es decir Yo sabía a lo que me estaba enfrentando Por supuesto Pero había escuchado tantas cosas Malas respecto a esta película Que yo dije ¿Cómo es posible que el romance Entre estos dos personajes Que se veían en el poster No iba a funcionar? ¿Cómo es eso de que está justificando El acoso Y cosas por el estilo Bastante turbias incluso ¿Cómo es eso realmente? Así que le eché un vistazo Con toda la buena disposición Del mundo Y lamentablemente Las críticas eran ciertas Esta no es una mala película Solo por el hecho De que la historia es Increíblemente incoherente Y rosa precisamente Estos parámetros de fantasía Que tienen Bueno Varios relatos en Wattpad Que es de donde Se basó la novela Y luego La novela A la que se basó la película Entonces Claro El hecho de adaptar al cine Una historia Que en un principio Comenzó en Wattpad Creo que se nota En esos límites Que acabo de decir Y lamentablemente No solo es mala por eso Es una película mala Porque justifica El acoso Justifica La violencia psicológica Justifica Los malos tratos Como algo Erótico Y esto es muy importante Desde el punto de vista De lo negativo Porque la película Más que romance Intenta ser erótica Porque no sé ustedes Pero Si ven esta película Y me vienen a decir De que Hay un romance Que se establece Y se desarrolla Yo les voy a decir Váyanse de aquí De verdad Váyanse de aquí No les quiero decir nada más Pero váyanse Porque romance No existe Entre estos dos personajes Los protagonistas Lo que va creciendo Entre ellos A mí no me parece Un romance A mí me parece Que es simplemente Un deseo sexual Que se va liberando A lo largo de las secuencias Secuencias que dicho sea de paso No tienen ningún sentido O sea Hay momentos en donde La protagonista actúa Como una verdadera incompetente Simplemente porque El otro tipo está Sin camisa Y la empieza a toquetear Entonces ¿Cómo es posible Que eso lo presenten Como algo Levemente interesante Desde el punto de vista De lo romántico De lo erótico O sea ok Está bien Dentro de todos Los hechos sexuales Al final Si ocurren Porque estos dos protagonistas Bueno Se hacen de todo En pantalla Eso si ocurre Pero el contexto Es totalmente inverosímil Y sumamente cuestionable Es decir El tipo se mete por la ventana Y hackea la computadora De la chica De la protagonista Y le roba la cuenta Y ahí se da cuenta De que ella está obsesionada Porque guarda fotos Y videos de él En un disco duro Que está llenísimo Y resulta que ella También lo sigue Por las calles Y luego él entra Por la ventana Y la toqueteaba Y la otra le dice Que lo va a denunciar Pero no lo hace Hay tantos detalles Cuestionables En esta película Que a mí me parece Muy peligroso Que esto se tome Como algo romántico Esto no es romántico Aquí no hay ningún Tipo de romance Es simplemente Deseos sexuales La película No hay una narración Coherente Los personajes No actúan Como seres humanos Los personajes No actúan Como personas Razonales Y ahí es donde está El problema De esta película Porque claro No es una película 100% horrible Siento que obviamente Tiene una producción De cierto nivel Tampoco los actores Están tan mal Y la película No está mal filmada Quiero decir que Visualmente al menos Entrega algo Decente Pero la historia Es muy peligrosa Dentro de sus propias Incoherencias Es increíble Como todo se olvida Cualquier tipo de problema Se olvida Solo por el hecho De tener sexo Como es posible Que utilicen Eso Como Justificación De todo O sea Justifican Que la chica Sea acosadora Justifican Que el chico Se meta por la ventana Justifican Que el chico La trate mal Y que la deje de lado Y que no le hable Y prácticamente Ejerza una violencia Psicológica en ella Todo porque Porque bueno No pasan ni dos minutos Cuando ellos Están viendo Y luego Listo Vamos a la acción Vamos a la cama Vamos a todo Todo se justifica Con sexo Con este deseo Carnal Entre ellos dos Y supuestamente Eso es amor Y la película Cierra con esta reflexión Cierra con ella Diciendo en su escrito De que A través del muchacho Ella entendió Lo que era el amor Y el amor Confió en ellos dos Y por eso Es que terminaron juntos Hay una serie De estupideces En esta película Hay una serie De situaciones Que yo realmente No podía comprar Porque de nuevo La protagonista No actúa Como un ser humano Y para poner un ejemplo Hay una secuencia En donde ella Llega a la casa De este chico Y le va a devolver Un celular Porque bueno Él le compró un celular Debido a una serie De acontecimientos Le compró un celular Y ella lo va a devolver Porque obviamente Cree que eso no es Como una compra De ella misma Que ella no merece eso Entonces lo va a devolver Y cuando llega Lo encuentra A él coqueteando Con otra chica A través del celular Está haciendo una videollamada Con otra chica Y está coqueteando ¿Qué haría una persona normal? ¿No? La protagonista Deja el celular Y se va enojada De la habitación Pero él dice Tres palabras Y ella Antes de salir De la habitación Se queda pensando Medita cinco segundos Como ser humano inteligente Y se devuelve A darle Un tremendo beso Y luego tienen sexo Arriba de una mesa De pool O lo que sea No tiene ningún sentido No hay ningún tipo de No se siente orgánico No se siente un desarrollo No se siente que los personajes Siquiera piensen Aquí no hay romance Son dos desconocidos Que de la nada Parece que se gustan Y después incluso Hay una revelación De que el chico Quería conocerla Pero entonces Todo se vuelve Aún más raro Porque entonces ¿Por qué se metió Por la ventana? ¿Por qué anda Hackeando los computadores Y la vida privada de ella? No tiene ningún sentido Se supone que Un chico atractivo Podría haberle hablado Hay tantas cosas Cuestionables en esta película Que podría pasar Media hora hablando Y no creo Que ustedes Quieran saber eso Así que Si es que alguno Quería ver esta película Yo les ahorro El visionado Diciendo que es La peor película del año En un principio Pensé que Hotel Transilvania 4 Iba a ser lo peor del año Pero bueno Tenemos una ganadora Este tipo de películas Que repito No es que me moleste El romance Yo no estoy en contra Del género Pero este tipo de películas Es horrible Es mala Porque intentan Justificar actos Algunos son delictuales Y otros son Meramente cuestionables O brutales Desde el punto de vista De El raciocinio De los seres humanos Y los intentan Justificar con que Eso es amor Y Y la obsesión Y la obsesión Está bien Y el acoso Está bien Y meterse a la casa De los demás Está bien Si super Traten mal a sus parejas Porque eso es amor Wow Erótico Me encanta Me parece Una gilipollez Como dirían Allá mismo Donde hicieron la película Me parece Una estupidez Es una mala película Por todas esas razones Por todas estas justificaciones Y sin sentidos Que muestran De sus protagonistas Una verdadera Basura de película Pero bueno Puede que a alguno de ustedes Le guste No lo sé Díganme en los comentarios Que piensan de esta película Si es que ya la vieron O que piensan de las películas En general Como After O 50 sombras de Grey Que son bastante cuestionadas Por lo que presentan En sus historias Todo eso abajo en los comentarios Para que los esté Leyendo Si les gustó este video Dele like Si no les gustó Dele like Suscríbanse para más Y nos estaremos viendo En un próximo Contenido Chau Chau